Para lo suave, lo liviano y lo fácil de cantar, nos vamos en el torrente de Mezano. ¡Allá donde uno! ¡Pretty White! Ese torrente de Mezano arranca la cantadera. En la casa comunal de la humildad de Cuipo, viento de Gregorio Gil. Le corresponde la salida en esta bella ocasión al constructor del verso. La Universidad de la Bécima en Panamá queda con ustedes, Ingenio Castro. Desde la campiña hasta la ciudad, todos disfrutan de... ¡Allá donde uno, Petty White! 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 Parece que voy llegando donde vive mi morena El que nace en la montaña El que nace en la montaña de Juta y de Machete Y cuando el monte se mete ese hombre nadie lo engaña Conoce muchas hazañas que le ha enseñado a su abuela Y ya hace grande eso cuela, siembra arroz, siembra maíz Y si esto me hace feliz yo no necesito escuela ¡Ata! ¡Y bien colega! Rodrigo Castrellá Mario Mendoza ¡Ata! ¡Ata! Y ella donde uno ¡Ata! ¡Ata! Miranda, mi hermano me Campesino luchador Campesino luchador Son de gloria tu faena Porque llevas en tus venas La sangre de mi folclor Lo que a ti te da valor Es el coraje que encierra Tu grito sonó la terra A quien finge atropellarte Por eso vengo a cantarte Con aromas de la sierra Aquí estamos como gallo de pelea Puede ser que la tabla aguante ¡Vamos! 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 Parece que voy a llegar Donde vive mi cholita Como en el campo nací Como en el campo nací Allá en el campo me crié Y lo poco que yo sé Y el monte lo aprendí Es un placer para mí Hacer grandes parcelas Y llenarlas de habichuelas De tomate y de ají Y si eso me hace feliz Y si eso me hace feliz Yo no necesito escuela Allá donde uno Beatty White Oiga la morena bella Yo si soy de la montaña Que pesino campesino Que alegre canta y saloma Y con su cantar aroma La soledad del camino Y conforme con su sismo Altivo y perseverante Bajo la luz vacilante De la luna y las estrellas Nos dicen sus coplas bellas Lo que siente de su amante Ahí ¡Ale, au, au! ¡Ale, au, au, au! ¡Ale, au! ¡Ale, au, 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 au! ¡Ale, au, au, au! Que me baje la morena Yo pensaba que ahora me entera Y no puedo vivir sin ella Yo aprendí a trabajar En el terreno que quiera Hoy yo aprendí a trabajar En el terreno que quiera Y vi de tal manera El mundo sin vasallar Así yo pude buscar Como un gallito de escuela Y haciendo grandes estelas Lo llevo en mi corazón Si nace de mi inspiración Yo no necesito escuela Y ya, hija ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oiga la morena bella! ¡Tú fue cristiana es la ciencia! ¡Tú fue cristiana es la ciencia! ¡Y fuera de tu destino! ¡Cuando emprendes el camino en busca de su existencia! ¡Tú estenderte la paciencia! ¡Que te chonera te guía! ¡Los temas a la sequía! ¡Cuando has echado un jorón! ¡Con ritos de socavón! ¡Elogio a tu ideología! ¡Qué bien Marcelino! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Rrrr! ¡Ay, fama! ¡Qué bien Marcelino! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Rrrr! ¡Ay, fama! 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 Yo soy ese campesino Yo soy ese campesino Hoy de machete y de hacha Pero al ver a una muchacha Le doy paso en mi camino Pero al Dios yo me le inclino A ese Dios que me revela Ay como se hace las cazuelas En donde hace mi tortilla De horno tengo una hornilla Yo no necesito escuela Quien da esa guitarra Le doy paso en mi camino 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 Y oiga la morena bella Campesino que se mete Campesino que se mete En la montaña sombría Al amanecer el día Con el hacha y el machete Es un hombre que promete Y grita los cuatro vientos Porque siempre está contento Al llegar la madrugada Cuando inicia su jornada Para buscar su sustento Señor gobuto Ok, ok, que bien, que bien, que bien Que bien comenzaron, que bien terminaron Trovadores, claro que sí El constructor del verso Vigilio Castro en compañía De otro de los grandes trovadores Maximinos Pérez, claro que sí Herrera, Cocle, Cocle y Herrera Compay En el hermoso pueblo De la humildad de Quipo ¿Y qué dicen las guitarras? Venga acá, Rodrigo Castellano Y de igual manera Mario Mendoza Mario Rodrigo ¡Ay! ¡Ay, ahora uno! Pretty, pretty, guay ¡Ay! Y es la fiesta de Gregorio Gil En la humildad, compay ¡Ay! Por lo menos Camino un rato De aquí pa' allá De allá pa' acá De aquí pa' allá la cosa es más suave Oye Ya, ya sabe el camino Pero Andá me venía difícil La verdad Esos son los tropezones Que se lleva uno, compa ¡Oh! Y es la fiesta de Gregorio Gil Y es la fiesta de Gregorio Gil